Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides ya a esta charla magistral, la anatomía de la viralidad, cómo se difunde la desinformación y cómo podemos hacer precisamente que la verdad sea viral. Con este tema oficialmente damos apertura a la conferencia mundial Empowering the Truth, que forma parte de Disarming Disinformation, un programa que dirige el Centro Internacional para Periodistas, ICSJ por sus siglas en inglés, con financiamiento principal de Scripts Howard Foundation, una organización afiliada a Scripts Howard Fund que apoya justamente varios esfuerzos de la EW Script Company. Me llamo Desires Quiven, les saludo desde Paraguay, les doy la bienvenida tanto aquí en Zoom como en Facebook a través de IJNet Español, la organización hermana de la ICSJ, y bueno, estoy a cargo de la comunidad del foro Pamela Howard del Centro Internacional para Periodistas sobre Cobertura de Crisis Mundiales, precisamente en español. Y hablando del foro, el foro Pamela Howard, tanto acá en América como en Medio Oriente y África, estamos organizando y ejecutando esta iniciativa que busca justamente que periodistas, verificadores de hechos y estudiantes puedan poner una pausa a sus actividades todos los jueves de marzo, porque van a ser todos los jueves, de forma consecutiva, para poder centrarse en un reto muy importante y apremiante, que es cómo presentar y cómo combatir esos contenidos basados en hechos que se difunden, que van ahí corriendo y bueno, que se puedan contrarrestar, ¿verdad?, de alguna forma la desinformación que se propaga rápidamente. A través del Centro para Periodismo Independiente, tanto en Europa Central como a través de Boom Life en Sur y Sureste de Asia, se ejecuta esta iniciativa en sus respectivas comunidades, en sus respectivos idiomas, en seis idiomas para ser exactos. Y bueno, ya está con nosotros Tamoa Calzadilla, ¿cómo estás querida? Bienvenida. Qué gusto, qué gusto estar aquí, qué gusto verlos. Bueno, deciré yo, ya somos cómplices en esto de estar conversando de qué podemos hacer, qué podemos hacer mejor. Los periodistas siempre con nuestro trabajo y aportar, las cosas cambian además tan rápido, ¿no? Nace una nueva app, se viraliza otra y bueno, siempre tenemos que estar la inteligencia artificial, están como varias cosas ahí ocurriendo, ¿verdad? Tamoa que nos va desafiando también. Así es, y yo le comentaba, deciré hace rato, que al final nunca somos expertos, porque lo que somos expertos es de buscar y de tratar de encontrar respuestas a nuestras múltiples preguntas y entre todos, a mí me encanta decir que entre todos encontremos soluciones, porque yo puedo conocer una parte, otra persona tiene otra experiencia, tú tienes otra y entre todos podemos tener alguna idea de cómo, por ejemplo, combatir desinformación de manera eficiente, cómo lograr llegar a nuestra audiencia. Nosotros nos dedicamos a las audiencias hispanas y latinas aquí en Estados Unidos, o las comunidades en plural, latinas, porque bueno, una cosa hemos entendido, no es una comunidad monolítica, servimos a diferentes comunidades. Yo soy inmigrante también. Sí, cierto, y ya que estás mencionando un poco del trabajo que estás haciendo, ¿verdad? De una de las tantas comunidades que hay, que tenemos, y precisamente en Estados Unidos estás mencionando, ella es editora jefe, justamente de factcheckeado.com, te lo voy a poner ahí en el chat para que lo puedas echar un vistazo, una iniciativa que nace justamente para combatir la desinformación, que afecta principalmente a la comunidad latina en los Estados Unidos, y es responsable de la producción de material original en ese espacio. También fue incluida en la lista de Forbes.es como una de las 100 personas más creativas del mundo de los negocios en el 2022. Así es que es un placer, un honor, Tamo, a tenerte, ya compañera, miembro del foro, que bueno, en otros espacios estuvimos compartiendo. Y nada, yo les voy a pasar un enlace ahí en el chat para que estén atentos. Esta es una charla que empieza hoy y en marzo tenemos los talleres bien específicos porque vamos a centrarnos en podcast, en videos, en cómo diseñar contenidos visuales más abstractivos, cómo diseñar una comunicación más estratégica a través de nuestros contenidos, a través de nuestros medios, y también cómo hacer, tener un impacto, una viralización a través de dos plataformas en específico que son Instagram y TikTok. Así es que les invito a que estén atentos al enlace que les voy a compartir ahora porque ahí vamos a estar publicando las demás sesiones. La hora es la misma, son todos los jueves de marzo. Y como el título nos trae Tamoa, el de la anatomía de la viralidad, y estábamos hablando ahí como, coordinando, ¿verdad? Y me decía, vamos a hacer un análisis de forense. Y ya que vamos a hacer un análisis de forense de la viralidad, empecemos por ahí, ¿verdad? Tamoa, sé que tenés algo ahí para mostrarnos, entonces para poder arrancar y arrancar con este análisis y que puedan, por supuesto, dejar sus preguntas, sus comentarios que vamos a estar compartiendo durante esta conversación. Sí, perfecto. Me encanta además eso, que sea conversación, me pueden interrumpir, decir abiertamente si se está viendo de lo que estoy hablando. Y la idea es que podamos también recibir las preguntas de la gente que ya nos está acompañando. Yo las puedo leer, tú también me comentas si yo estoy distraída y no leo las preguntas, porque la idea es eso, que esto sea una conversación en la que todos nos llevemos a algo, ¿no? Yo traje, bueno, con este título que me encantó, anatomía de la viralidad, cómo se difunde desinformación y cómo hacemos para viralizar la verdad o los buenos contenidos, ¿no? Y me gustaría empezar con esto. A ver si se ve el WhatsApp. Súper bien, súper bien. Súper bien. El WhatsApp. El WhatsApp y los grupos donde está la tía, pobrecita mis tías que mandan con tanto cariño algunas cosas, pero la tía. Ella no tiene, ella no tiene. Hola, abuela. A mí me pasó con mi abuela. Que ella se manejaba el WhatsApp y era, no sé, se alegraba por un lado porque ella se sabía manejar la herramienta, pero era una cosa de locura con toda la información. Yo les quise poner aquí algo personal. Estos me han llegado a mí, no al chat de factchequeado del que les voy a hablar más adelante. Esas son cosas que me han llegado a mí en grupos donde estoy, ¿no? Que si el grupo de las mamás, los representantes de los niños en el colegio, grupos de amigos. Uno fue que supuestamente Miami-Dade County Sheriff, donde estoy viviendo, la policía estaba advirtiendo, por favor, mujeres, tengan cuidado cuando caminen solos por las calles, porque hay una modalidad para violarlas y raptarlas. Esto tiene que ver con las pandillas. Viene una cosa de la Mara Salvatruches. Esto crea mucho pánico. Esto se viralizó muy rápido, sobre todo por WhatsApp. A mí me llegó por lo menos tres, después cuatro, aunque ya después me llegaba como verificadora, como ayúdanos a saber si esto es cierto. Y en lo otro, yo soy de Caracas, Venezuela, y mucha gente me dice, es verdad que la BBC Internacional advirtió que aquí en Venezuela venían unas nevadas y que la vamos a pasar muy mal. Esto es solamente un ejemplo que les pongo de lo que yo misma, no solo como periodista, vivo todo el tiempo a través de WhatsApp, porque WhatsApp es una maravilla para muchas cosas y los latinos nos encanta, más del 50%. La última medición de este estudio de eMarketer dice que 52% estaba más o menos en 2019, 2020. El uso de los hispanos en Estados Unidos, de los hispanohablantes, del WhatsApp. En Estados Unidos no es la herramienta más común para comunicarse, pero entre latinos sí. Entonces, nosotros que servimos a las comunidades latinas y en español, WhatsApp nos preocupa. Aquí tengo, les traje la trompeta, la trompeta de cómo se reproduce la desinformación, ya que estamos haciendo esta disección forense. Y la gente de First Draft, que tiene muchos años aquí en Estados Unidos, entendiendo cómo funciona la desinformación, ha creado esto. Y es para ver cómo empiezan a crearse estas cosas que ustedes dicen, pero cómo una cosa tan descabellada o cómo esto llegó a tanto. Empieza en una web anónima, por lo general. Nadie la ve, poca gente. Se lo mandan a algún sector, algunas personas que ya, por su cercanía o porque conocen este tipo de círculos, saben que van a enganchar. Si ven que engancha, entonces este mismo contenido la aprueban en cadenas o en canales un poco más cerrados. Estamos hablando de Facebook, de grupos de Facebook cerrados. Estamos hablando de Telegram, por ejemplo, canales del Telegram en el que lanzan algo. Ok, han visto que estos descarreglamientos de trenes sospechosos y empieza la gente como, bueno, sí, lo he visto. Entonces, luego entra en comunidades conspiranoicas, grupos de ya, de QAnon o seguidores de QAnon o este tipo ya de algunas iglesias, algunos movimientos, algunos vecinos que ya saben que van a comprar este tipo de teorías. Si no la compran, esto para aquí. Se detiene. Stop. Pero por lo general, estas teorías que tienen éxito pasan al siguiente canal que es, ok, le fue bien entre mis grupos, esto tiene que ir a social media, esto tiene que ir a Twitter, esto tiene que ir a Facebook, esto tiene que ir a que lo vea más gente y ahí entonces empiezan los RTs, los likes, el engagement que hace, incluso el engagement que logran cuando alguien le contesta y le dice, esto está sospechoso, al contestar en ese tipo de publicaciones estás generando engagement. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo le puse ahí, lo retuiteé y dije, esto es falso, pero estás dándole voz y estás replicando y la gente que no lo había visto lo ve con tu tweet o con tu retweet. Entonces, de esta manera, la social media o las diferentes plataformas hacen que un contenido sea viral y ¿qué estamos mirando? Que en algunos portales, algunos colegas, algunos periodistas, algunos medios y portales, a nosotros en FactChecado nos gusta diferenciar medios y portales, portales, cualquier web que se dedica a producir contenido que no necesariamente es información, pero dicen, esto está viral y fíjense que ya esto clickbait que se está volviendo tan común, se ha hecho viral que tal cosa y tal cosa sin comprobar si es cierto, solo es que se hizo viral y resulta que llega aquí al último escalón donde dice Professional Media, un medio profesional le da voz, multiplica este tweet, lo saca y dice, esto llegó a fulano de tal, al influencer, ¿no? del social media, pasa a lo profesional y pues hemos estado viendo que el problema ataca también a estos portales o a estos sitios donde la gente cree que va a encontrar información confiable y no. Y es lo que menciona acá Manuel, ¿verdad? Que las noticias o informaciones de contenido negativo que se suelen multiplicar muchísimo más rápido, ¿verdad? Y ante eso está el desafío y está así como la creciente incógnita de qué hacemos o cómo actuamos. Decías hace un ratito, ¿verdad? Que al mencionarlo, es decir, esto no es cierto o esta es una mala información o esta es una total desinformación, le das cabida a eso también, pero ¿qué haces? Exacto. Ahí vamos a ver qué hacemos. Exacto. Es importante, ya vamos a ir viendo qué podemos hacer con este problema porque no solamente las noticias negativas, es aquellas que te afectan de alguna manera sobre todas las emociones y también esas cosas en las que creen que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué la gente hace esto? La gente dice, pero ¿por qué la gente inventa tanto? ¿Por qué la gente me manda un video que no es? ¿Por qué lo hacen? Entonces, lo que estamos viendo y también otra vez citamos a First Draft porque ellos ya tienen un largo camino haciendo esto, tenemos por lo menos siete formas de desinformación para entender un poco esta anatomía de la que hablamos. Una, aunque no se lo crean, la sátira o parodia. Es una broma, alguien se graba diciendo, no sé si lo vieron, yo soy la nieta de Joe Biden. En realidad, ese no es mi abuelo el que está gobernando. El que está gobernando ahorita es un clon o es su gemelo. La muchacha era una comediante, pero si la gente no se fija bien en que dice parody o parodia o broma o no maneja el sarcasmo, bien sea por idioma, por una traducción o por lo que sea, la gente lo comparte como si fuera cierto. El otro que tenemos es el contenido engañoso. Es el uso engañoso de una información para incriminar a alguien o a algo y cuando uno dice eso no es tan así. O sea, no es una mentira abiertamente, pero si lo pones así se ve diferente. El otro es el contenido impostor abiertamente. ¿Se acuerdan de lo que les contaba al principio de la BBC Internacional dice que va a haber una nevada? Pues arroba BBC Internacional no existe. Es arroba BBC Mundo en todo caso, pero es un contenido impostor. Tratan de copiar el logo, la forma como se ve y ahorita les vamos a tener, les vamos a mostrar unos ejemplos de lo que hemos hecho. El otro es el contenido fabricado de cero, completamente hecho para una intención, para engañar, para perjudicar, para hacer que cambies de opinión, para hacer que te indignes o para hacer que de tan feliz que te pones le hagas clic y yo gano réditos con eso. La otra es la conexión falsa y también tenemos ejemplos. Cuando hay un titular pero después cuando abres la imagen, la leyenda o el texto tú dices esto no lo dice aquí, eso no es lo que me está vendiendo el titular. Súper común. Lo otro es el contexto falso, lo estamos viendo sobre todo después del terremoto de Siria y Turquía y con los ovnis, los objetos voladores que derribaron entre el 10 y el 12 de febrero y nos tienen locos en las redes sociales. ¿Vieron el video de cómo cae en ese momento el ovni? O es una imagen que no corresponde a un ovni, sino otra cosa que cayó o corresponde a, bueno, hemos visto hasta imágenes de Star Wars, hemos visto los Stormtroopers con una nave y dicen que esto fue lo que cayó en Alaska ahora en febrero. Aunque la imagen es real, bueno, en el caso de Star Wars es una película, pero hay imágenes que son reales pero pertenecen a otros años como el perrito rescatista del terremoto de Siria, un Golden Retriever precioso que está salvando a alguien. La imagen corre de 2018 en otro contexto, no es que la imagen sea falsa para el contexto, sí, y esto es decir, el tiempo todo, la época todo, exacto, pero la imagen es real y la gente dice esto no es Photoshop, no, no es Photoshop pero te están engañando de otra manera, no, y el contenido manipulado es cuando abiertamente hay, también les tengo un ejemplo ahora que es la imagen es real y todo pero puedes que les montes un audio, lo vimos sobre todo en el mundial, no sé si recuerdan, él está diciendo tal cosa, él está haciendo el gesto y todo pero el audio es otro o cortan una parte del video para hacer que solamente pasó eso y no el contexto, o sea, interviene una imagen o un, sí, o un video para engañar y aquí yo les traje algunos ejemplos de todo esto que estamos hablando. De la sátira o parodia conseguimos este ejemplo, dice Joe Biden y está la foto del presidente, ¿verdad? Pero abajo chiquitico dice arroba viejo US y mucha gente no se da cuenta de que abajo dice arroba viejo US y esa no es ni la cuenta de POTUS del presidente de los Estados Unidos ni la cuenta personal de Joe Biden y cualquier cosa que salga de esta cuenta lo van a tomar como el presidente dijo, ¿verdad? Tenemos el otro caso es cuando la persona que lo hizo no lo hizo con nuestra intención pero desinforma. Este globo este supuesto globo no es ni globo ni chino ni es real es un artista de estos que hacen cosas en 3D que fabricó todo desde el principio con las siglas del Partido Comunista Chino lo puso en su propia red social en este caso creo que fue Twitter él explicó en algún momento que él había hecho esto pero algún medio y otras personas lo tomaron sin explicar que no era una foto ni una imagen real sino algo que había sido creado y la viralidad de estas cosas es increíble lo pueden entrar a ver como decía deciré en factchequeado.com lo tenemos ahora en nuestra portada toda la explicación que tenemos de este caso que es bien común de contenido manipulado les comentaba que teníamos el ejemplo en Caracas Venezuela Nicolás Maduro el que dirige ahora el gobierno en Venezuela estaba en un estadio y unos seguidores suyos le gritaban Nicolás Nicolás eran vítores era celebrándolo le montaron el audio para decir que era que le habían gritado en su cara el cántico de la oposición que es iba a caer iba a caer este gobierno va a caer miren no tienen idea de gente incluso muy seria y periodistas serios que retuiteó esto diciendo le cantaron al dictador en su cara las verdades era un audio manipulado de un video verdadero y el otro ejemplo que les tengo por aquí es el de contexto falso que les decía que en el terremoto en Turquía lo hemos estado viendo muchísimo quienes vivan en Miami o quienes recuerdan en Miami en 2021 si mal no recuerdo se cayó la torre sur de un edificio en Sorsa que se llama la Champlain Tower fue un evento con bastante con amplia cobertura informativa aquí hacia el norte de Miami y se corría ese video circuló ese video y se volvió a viralizar diciendo ay dios mío Turquía y lágrimas o sea claro la gente contesta con lágrimas con tristeza que horrible con la emoción exactamente juegan con la emoción y la gente al poner una carita triste o al decir qué tragedia qué horrible le va sumando engagement y esto se hace viral de una manera muy fácil y ahí está el perrito que les decía el golden retriever que también pertenece a otro evento y a otros años y hablando de emociones tengo este ejemplo de contexto falso en este caso se viralizó porque un canal de televisión y ahí se acuerdan de la trompeta de la curva de cómo esto se va probando 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 y llega a un a un canal de televisión entrevistó que es muy popular entre inmigrantes y hispanohablantes entrevistó una persona que había pasado el desierto del Darién en esta crisis que tienen los venezolanos cruzando hacia Estados Unidos y esta persona decía no y ves como los cocodrilos se comen a la gente y pasaban esta imagen terrible la imagen en el video yo vi el video aquí por lo menos está tapadito donde un cocodrilo en efecto llevan sus fauces a una mujer arrastrada que perdió la vida se ve que el cuerpo está inerte no se mueve la emoción fue tan fuerte esta fue otra cosa que me llegó a mí por ejemplo a mi whatsapp personal que cosa tan triste los inmigrantes y los cocodrilos comiéndose los inmigrantes la imagen con una simple búsqueda inversa de imágenes de google nos llevó a Tamaulipas como dos años atrás no tenía nada que ver con el Darién no tenía nada que ver con la inmigración y no representaba lo que el muchacho estaba diciendo pero ocurrió en una entrevista que lo sacaron a instagram en instagram en el momento en que yo la vi tenía de verdad más de un millón de vistas esta información en minutos sí es terrible pero lo que hablábamos de las emociones y la gente a veces solamente por por la emoción lo comparte y eso también les voy a contar por qué la gente comparte este tipo de cosas el contenido impostor fíjense que los que siguen por por las razones que sea la red social Trump social que es del del expresidente Donald Trump puede identificar que este es el tipo de contenidos que él publica este que dice America President Donald J. Trump la fecha la pone con ese tipo de letra esta es la manera que titulan y apareció esto en redes sociales diciendo Donald Trump felicita a Elon Musk y dice que ya vuelve a Twitter esto se viralizó la gente lo creyó como que era normal y resulta que este contenido es impostor está completamente fabricado con el mismo tipo de letra el mismo logo en la misma manera como ponen las las informaciones y era completamente falso nunca Donald Trump dijo esto y el otro ejemplo es reciente de nuestros amigos de El Detector de Univision que lo acaban de publicar esta nota creo que es de ayer de El Detector que es un video que dice última hora Canadá ya no lo soporta más y ha declarado la guerra china derribaron sus aviones cuando le das click al video nunca habla de esto el narrador dice cualquier cosa también desinforma con otras cosas pero este titular jamás lo dice jamás lo explica y nunca dice que Canadá ha declarado la guerra china ¿cuántas veces hemos visto que la gente dice mira declararon la guerra Canadá-China y la gente lo comparte y ni siquiera abre el video hay gente que no se da la tarea de abrir el video porque además después ves que dura como cuatro minutos la gente dice no, ya no va a haber cuatro minutos ya sé que fue que le declaró la guerra y es una manera súper común de regar desinformación y les quería decir para cerrar esta parte y dejar por si quieren hacer preguntas de esta parte de la anatomía y de nuestro análisis forense la pregunta es que nos vamos a hacer todos pero ¿por qué compartimos desinformación? ¿por qué nuestra tía nos manda eso? ¿por qué en el chat del colegio te mandan eso? bueno hemos distinguido aquí por lo menos cinco razones una que todos tenemos todos los que estamos aquí y me incluyo todo ser humano tiene un sesgo de confirmación a nosotros nos gusta todas aquellas informaciones fotos imágenes todo que confirma lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos ¿no? si yo creo que algo está mal y alguien me manda algo que confirma que eso está mal yo voy a tener más ganas de compartir para decir wow esto es lo que yo creo esto es exactamente lo que yo pienso y muchas veces no nos importa si es cierto o no pero confirma lo que en inglés les llaman confirmation bias todos tenemos un corazoncito esto va con nuestro corazoncito y aquí lo que habría que trabajar es ¿qué hacemos después de que te emociona y que dices esto se parece a mí? ahí es donde está nuestra tarea ok ¿cómo confirmamos esto? ¿cómo lo chequeamos? ¿cómo hacemos para no compartir cualquier cosa que nos llegue solo porque nos gusta? esto pasa mucho con política esto pasa mucho pasó con las vacunas con los temores que teníamos todos del COVID y pasa con todo el sesgo de familiaridad esto tiene que ver cuando ya va que se me fue no se asusten fui yo que le di un golpe al mouse aquí estamos el sesgo de familiaridad es cuando vemos una noticia tantas veces esta cosa que siempre escuchamos de una mentira repetida muchas veces se hace real cuando vemos muchas veces un tema un titular o algo que se repite y se repite y se repite por eso tan peligroso esta cosa de los ovnis el objeto volador que cayó ahora aquí en Miami el objeto que cayó en Alaska llega un momento que casi que ves el objeto cayendo es un natural de familiaridad y tú dices ah sí eso fue lo que vi claro viste una desinformación y cuando ves algo que se te parece tu cerebro hace clic es tu cerebro o sea estamos hablando de que no es que estamos locos hay algo mal con nosotros estamos hablando de unas cosas como un síntoma general o sea que pasa algo y entonces parece que ya sentí también lo mismo y que quiere ocurrir y tu cerebro conecta tu cerebro conecta con esa imagen con ese video y dice ah sí esto lo conozco y es natural que vayas hacia allá que tengas como disposición a creer que es verdad lo otro es un sentido de urgencia se han dado cuenta de que algo tiene de característico estas cosas que son desinformación que dice urgente pásalo ya pásalo ahora mismo tienen mayúsculas y tienen signos de interrogación de exclamación casi siempre pásalo ya corre la voz casi siempre tienen un call to action o sea haz algo y hazlo pronto para evitar que este señor siga haciendo las suyas o para evitar que te engañen o para evitar siempre es para evitar algo y tiene que ser rápido este sentido de urgencia es muy responsable de que la gente comparta sin pensar lo otro es que le tengo pánico que es con toda ingenuidad por decirlo la gente dice mira por las dudas lo voy a pasar o como me llegó lo envío por si acaso no vaya a ser que si sea verdad y yo me haya quedado con eso sin informarle al mundo esa verdad tan importante que yo acabo de descubrir esa es una de las razones más comunes y por lo general es el de la tía verdad ay por si acaso no vaya a ser para que se protejan verdad el chat que me llegó de las mujeres las están violando con una técnica mira por yo no sé si es verdad pero por si acaso cuídense y cuiden a sus hijas hay una buena intención se dan cuenta hay una buena intención todo el que desinforma no es porque qué malo es y quiere que yo viva confundido quiere que yo me sienta mal muchas veces es por con la mejor intención del mundo pero desinforma es igual y hablando de querer y de las tías y que desinforma es igual es la frase me lo mandó alguien que quiero me lo mandó alguien que confío me lo mandó mi mamá me lo mandó un familiar o sea y esa persona se puede equivocar porque te lo manda tu mamá tu tío tu mejor amigo tu profesor no quiere decir que sea cierto entonces aquí vamos a la segunda parte ¿qué hacemos? la parte más difícil y sobre el punto así para mencionar un poco bueno te dejo un mensaje Tamoa no te asustes pero igual para que lo puedas tener en cuenta acá pregunta ante lo que mencionas me surge una duda de si en el momento de que los sitios de fact-checking difunden sus chequeos igual apuntan a ese incremento de la viralidad mencionan genial esa pregunta y bienvenido a nuestra preocupación principal nosotros todo el tiempo nos estamos preguntando esto y cómo hacemos cómo tomamos la decisión de qué notas si hacemos y qué nota no hacemos no saben la cantidad de notas que dejamos de hacer ¿por qué? porque no se ha viralizado entonces si nosotros la publicamos y la distribuimos se puede viralizar entonces muchas veces no la publicamos porque primero nosotros respondemos a la viralidad fíjense que en nuestras notas y van a leerla si entran ahora dice este tuit que reprodujo el senador tal o el influencer tenía más de un millón de vistas más de 11 millones de vistas o más de 11 mil retuits o más de no sé cuántas 700 mil vistas ahora recuerdo creo que el del balón tenía más de 700 mil vistas o engagement cuando nosotros decidimos atacar cuando nosotros hacemos la nota es porque ya se viralizó ya el mal está hecho y nosotros vamos a decir esto que estás viendo mucho y por cuidar el sesgo de familiaridad no es cierto pero nos cuidamos y ahí tenemos una discusión porque otros fact checkers están hablando de pre-bunking o sea porque no más bien lo hacemos antes de que esto pase y justamente la respuesta es lo que acaba de preguntar Manuel es el nombre de quien preguntó es precisamente porque no queremos ser nosotros los responsables de viralizar mi tocalla desde California ah sí bueno decir entonces ay verificadora y entonces ahora tú que tenemos esta duda nosotros atendemos viralidad y daño viralidad esperamos que bueno ya todo el mundo se enteró ya esto es agua derramada como decimos tenemos que atacar y daño es porque tal vez no es agua derramada todavía pero es peligroso que la gente se crea esto recuerdo un ejemplo rápido el poliovirus en Nueva York cuando llega y detectan el poliovirus en Nueva York en algunas aguas negras la gente empezó a decir ok en el agua en el agua corriente en el agua de chorro y dijimos bueno la gente no va a querer ni bañarse porque le va a dar polio entonces en este caso cuando vemos que es algo como de salud o cuando vemos que la gente está usando el clonazepam para hacer un reto de tiktok cuando vemos que es algo que atenta a la salud no esperamos a que sea demasiado viral y decimos esto es lo que sabemos sobre esto esto dicen los médicos por ejemplo con los retos los challenges de tiktok tratamos siempre de decir la clorofila líquida no te va a quitar el acné no hay pruebas de eso si quieres lo hace pero tal doctor dice que te puede dar gastritis te puede hacer esto te puede hacer eso o sea tratamos de advertir muchas veces nosotros no hacemos verificación la verificación es si es falso le falta contexto no hay evidencia o si es verdadero y el explicador que es el que te dice ok tenemos un problema y te vamos a explicar que es lo que nosotros sabemos de esto porque son dos cosas diferentes y siempre siempre nos estamos preguntando eso que dice decir esto está viral y nosotros que trabajamos en español lo que hacemos es eso está viral en inglés eso está viral en español porque tal vez nosotros entonces a los que hablan español le vamos a meter algo en su cabeza que no tenían que no tenían ahí en la mano y Rubén desde Guatemala menciona que considerando el avance del analfabetismo en muchas latitudes como contrarrestar notas informativas resultan ser falsas al inicio y lo viral las hace verdades como pelear esta situación nos menciona ahí bueno Rubén justamente tiene que ver un poco con el que qué hacemos cómo lo hacemos y cómo hacemos que sea viral lo que sí y creemos que dentro de la solución está una palabra que acabas de usar alfabetizar no solamente enseñar a leer por leer sino también alfabetizar sobre qué haces cuando algo te llega te emociona se parece mucho a lo que puede ser verdad pero no es verdad o puede que no lo sea entonces enseñarle a la gente como a cómo pensar es una nueva manera de pensar por lo que decíamos a nosotros también nos toca yo les voy a confesar yo vi el golden retriever en los escombros y dije ay qué lindo me lo mandaron y dije ay cosa más linda en el terremoto no era el terremoto claro cuál es mi diferencia que yo no comparto yo no no paso llorando un rato sin haber entendido si eso es cierto o no entonces ahí es donde tenemos que apuntar con las personas no es que no recibas cosas no es que no te lleguen no es que sigas hablando con tu tía y con todos tus grupos de whatsapp sino que aprendamos y nosotros como periodistas también enseñemos a la gente a pensar mejor y a tener una mejor actitud frente a esto y ahí es donde está parte de nuestro trabajo que quería contarles ahora esta parte de qué es lo que estamos haciendo y por qué creemos que el trabajo colaborativo y construir una alianza es la solución para nuestros males les cuento por ejemplo factchequeado nace no solamente como un medio más para combatir desinformación y para hacer factcheque muy importante esa parte perdón ah ok esa soy yo hablando perdón no te preocupes sino que también factchequeado nace para construir una gran alianza qué queremos nosotros lograr que muchos aliados en este momento tenemos más de 30 son 33 partners en todos los estados unidos más puerto rico en 15 estados más puerto rico porque creemos estos partners cómo funcionan estos medios grandes y pequeños o sea podemos tener univision noticias un gigante y pequeñitos en la frontera conecta arizona por allá que publican en whatsapp nos interesan todos porque ellos pueden reproducir nuestro contenido completamente gratis sirven a su audiencia pueden hacerlo en sus videos en sus redes sociales en whatsapp no hay limitaciones de ningún tipo y lo que queremos es que nuestra voz de combatir esa información se expanda que nos dan a cambio los aliados a la alianza valga la cacofonía nos dan los oídos que no tenemos en el midwest en la frontera en texas hoy hablaba con alguien que estaba cubriendo un pueblito pequeño en pensilvania de latinos que me dice aquí el 50% de los niños en kindergarten son latinos y no hay ni siquiera un periódico en donde informarse en español entonces nosotros oímos que los está desinformando que les preocupa les preocupa la calidad del agua les preocupan los ovnis les preocupan las vacunas que es lo que les preocupa entonces ellos nos cuentan por cierto todos los jueves a las 2 de la tarde tenemos nuestro cafecito ahí les traje una muestra de qué se trata este es nuestro cafecito del jueves pasado por ejemplo y aquí están nuestros distintos partners contándonos estamos viendo este tipo de desinformación está funcionando y están preguntándonos nuestras audiencias sobre este tema sobre los trenes el tren de Ohio los ovnis el terremoto la nube que se pinta de rojo que si es cierto o que no de aquí salen entonces los temas que nosotros vamos a abordar vamos a producir y luego ellos de forma gratuita lo van a amplificar entonces creemos en esta gran alianza como un gran poder para ver si viralizamos la verdad o el buen contenido así como se viraliza la desinformación porque nuestra premisa es si no compiten los desinformantes entre sí para no este link es mío y solamente lo publico yo y nadie le doy permiso para hacerlo ¿cómo vamos a competir los que queremos más bien que esto se viralice que llegue a más personas y decir no este contenido es solamente mío al revés queremos que todos y todos los que están aquí siéntanse libres de compartir nuestro contenido y de decir cuando tenemos un contenido valioso bueno y que pueda contrarrestar información compártanlo y acá por ejemplo no sé si me escuchan bien perdón se largó una lluvia fuerte si Q por ejemplo nos deja acá en la caja de preguntas que les agradecería muchísimo que nos puedan dejar aquí para poder leerles más rápido porque entre los comentarios en el chat que me encanta porque ahí empezó como un debate también Tamoa que está basado en esta pregunta de CQ Méndez que cómo hace el periodista que está en una reacción y le dicen sube subí esta nota y decís que la dijo Bulanito y agrega el tweet o sea basándose en un tweet sí sabiendo de que el rol del periodista es verificar la información ver a llamar y que bueno estar entre periodistas para para hablar de esto no me tienen que explicar porque yo he trabajado en medios de todo tipo y sé que el clip los video views el tráfico es una cosa que está atentando muchas veces contra nuestro trabajo como periodistas y contra la responsabilidad de informar bien creemos que esta alfabetización no es solamente para la tía ay pobrecita mi tía la tengo agarrada con mi tía le da un comentario Moisés pobre tía la tenés con la oreja colorada porque creo lo que iba a decir para completar la idea que no solamente con las personas que no son periodistas creo que por ejemplo redacción adentro dentro de los news nos toca dar esta conversación y por ejemplo explicarle incluso a un jefe o en las reuniones de pauta lo de la trompeta de la desinformación que les acabo de poner ahí les dejo esta presentación y de verdad si quieren citando a first draft le pueden decir mira esto ya se ha investigado eso es tweet eso es lo que quiere el que tuitea que un medio grande un medio profesional un medio con periodistas agarre su tweet y le ponga el embed allí y de eso haga una noticia y que el título sea esto se viralizó eso es súper irresponsable nosotros tenemos que ir a ver si eso es real y si no un tweet que esté viral no puede ser noticia y esa es una pelea que tenemos que dar los periodistas y bueno y algo que pasa que más que una pregunta nos deja un comentario me dice Samoa me confirmas y me estás escuchando bien ahora sí ok uno de los problemas es que ahora se busca más los clics y las páginas vistas que dar profundidad a los temas obviamente la instantaneidad de digital se superentiende eso Juan Carlos te estoy perdiendo un poco de ella que suplanta la línea gráfica de los desmestidos que me hagan perdón si te cortaste un poco pero creo haber entendido la idea creo que decías que está lloviendo a lo mejor por eso falla tu internet creo que te entiendo la idea y comprendo perfectamente lo que están diciendo yo soy periodista he sido periodista durante 30 años y he visto la transformación de los medios y la angustia que tienen por el clickbait por el titular por el tráfico creo que nos toca esa educación o alfabetización dentro de lo peligroso de lo que está pasando y como los medios grandes podemos parar o amplificar la desinformación que tenemos que parar con la práctica con este tweet viral dice esto sin saber si ese tweet viral está diciendo una farsa pueden apoyarse en las personas que estamos haciendo fact checking ustedes pudieran revisar por ejemplo si ya ese tweet ha estado desmentido o si algunos portales o cuentas ya están identificadas por fact checkers como desinformantes o sea a veces se califica a una persona cuando ya tiene mucho rato regando teorías conspirativas muchas veces ya se le pone esta persona que acostumbra y que ya desinformó en tales y tales y tales casos y ya por lo menos los ayuda a tener cuidado de quienes son lo otro es la tercera pata de la mesa de fact check nosotros estamos abiertos también a entrenar a periodistas en esto del combate a la desinformación con herramientas yo conozco periodistas que me han dicho enséñame cómo es eso de buscar la imagen reversa la búsqueda reversa de imágenes y para qué me sirve porque a veces no te terminan de explicar que no solamente subes la imagen sino que te van a salir una serie de imágenes similares que es lo que te va a permitir ver si esa imagen se publicó en otro lugar y en otro tiempo se acuerda del ejemplo que les ponía del cocodrilo y la mujer eso fue una simple búsqueda reversa de imagen en dos o tres de las plataformas que sirven para eso subes la captura de pantalla y ahí salió Tamaulipas tal y nos fuimos al periódico local y ahí estaba la historia esas herramientas las necesita el periodista que le acaba de pedir su jefe ok haz una noticia con esto porque lo que tienen que hacer es ustedes tener herramientas para fact checkar ahí ahora sí que pasó que la lluvia se llevó tu internet no es que está fatal la tormenta así que me disculpo ante eso bueno Juan decía que en Bolivia la desinformación que circula con mayor fuerza aquella que se planta la línea gráfica o editorial de los medios de comunicación además de publicar los desmentidos y generar banners para que la gente los identifique qué más se podría hacer pregunta Juan Carlos y por otro bueno si vamos con Juan Carlos después sigo cuando dice Juan Carlos qué más podemos hacer nuestra propuesta desde fact checkado es la alianza aliarse con otra gente que tiene tus principios obviamente no te vas a aliar con las personas que quieren clickbait y tráfico pero hay personas y hay grupos de personas y por eso fact checkado está construyendo esta comunidad que sirve a hispanohablantes para que entre todos podamos escuchar a las audiencias y republicar no sé si eso funciona para todos yo creo que sí creemos que el trabajo colaborativo es lo que funciona es lo que viraliza nosotros por ejemplo les traigo este ejemplo de uno dos tres cuatro cinco de nuestros aliados hay dos que tienen una una sección solo para fact checking en la que dice fact checkado y solamente tienen nuestro fact checking a el tiempo latino por ejemplo que está basado en Washington no solamente publica nuestros desmentidos también publica cuando aconsejamos qué hacer si hemos publicado o compartido una desinformación porque esa es otra pregunta que tiene la gente bueno y qué hago lo dejé ahí y uno de nuestros de nuestros consejos para periodistas y para no periodistas es borrenlo borren ese tweet o borren ese instalar borren cuando se equivoca y digan borre lo anterior porque me equivoqué y si lo dejo puesto alguien lo puede mirar y creer que es verdad lo borré porque desinforma y busquen en los medios de verificación fact checkado el detector cualquiera el que quieran a ver si ya ese desmentido existe cuando nosotros le informamos también a la gente que los propios periodistas tenemos esta práctica creo que funciona lo otro es que nos encanta si ya sabemos que es por whatsapp por donde se riega la desinformación pues qué mejor manera que en el propio whatsapp ofrecer que la gente te hable te diga qué es lo que está pasando creemos que el periodista tiene que estar allí donde está la desinformación si está en tiktok tenemos que ir a tiktok si está en facebook tenemos que ir a facebook si está en whatsapp tenemos que estar en whatsapp y nosotros tenemos por ejemplo a disposición este chatbot pero es una idea también para ustedes en el que nosotros recibimos por aquí audios directamente o videos y muchas de nuestras notas nacen de las cosas que nos mandan por aquí es un pulso y la gente lo manda de manera muy fácil porque simplemente te reenvía lo que les acaba de llegar mira lo tienen a mano lo tienen en el teléfono por cierto tenemos una newsletter que sale los domingos este domingo sale la tercera aprovecho la cuña por si alguien quiere hacerlo lo otro es la construcción de credibilidad la construcción de credibilidad parte por tener una política de corrección y decir me equivoqué no solamente como personas en un tweet o algo sino también como medios si el medio hizo algo que era incorrecto díganlo porque eso construye credibilidad y lo otro es que no todo es falso no todo es engañoso si hay algo que está desinformando y te das cuenta que es cierto cuéntaselo pero también a tu audiencia por ejemplo nosotros nos llegó esta consulta del Cristo Redentor en Brasil que entiendo que también están aquí algunos periodistas de Brasil los saludo en Río de Janeiro cayó este rayo y nosotros lo averiguamos y dijimos si es cierto a veces también eso que te llega y que se hace viral y que parece sumamente impactante es verdad entonces en la medida que tú construyas esa relación de credibilidad con una audiencia que te va a preguntar mañana cualquier cosa primero porque le respondes segundo porque te sabes disculpar si te equivocas y tercero porque no todo es no eso es falso no eso es falso sino que a veces mira sí es cierto igual que las nubes estas rojas que se llaman nubes lenticulares que algunos claro la comparaban con ovnis eso sí no era cierto pero las nubes existen entonces explicamos por qué existen o sea estar ahí donde está la necesidad de información es una de las formas que me preguntaba ahora no recuerdo el nombre alguien de qué más qué más podemos hacer y lo otro es lo que les decía estar donde la gente está hacemos videos hacemos videos cortados manejamos el humor tratemos de hablar en el lenguaje que habla la gente donde se está desinformando y yo creo que por ahí vamos a ir haciendo un buen trabajo si querés leemos otras preguntas si estamos tengo varias así es que tenemos media hora estoy súper súper contenta y les agradezco muchísimo porque esta es la apertura de este nuevo programa que les mencionaba de la conferencia mundial Empowering the Truth que es un poco el trabajo que queremos hacer para combatir la desinformación porque hoy tenemos que usarla y durante todo marzo todos los jueves tenemos talleres prácticos qué bueno creo que te perdí decir no sé si ustedes también la ven congelada o soy yo la que nos está escuchando decir los talleres prácticos fue lo último que escuché bueno qué maravilla verlos aquí si quieren ajá se congeló de sire entonces les voy a ir leyendo porque de verdad les confieso yo hace mucho o no sé si es la primera vez que veo tanta participación en un chat de esto y estoy fascinada y voy a tratar de contestar todas las preguntas qué hacer con los portales parodia vamos a luchar contra ellos no no yo creo que no se trata de atacar a nadie no principalmente ni censurar ni vamos a eliminarlos yo creo que apuesto más a la alfabetización y a decir ojo que puede ser una cuenta parodia las cuentas parodia lo dicen aquí abajo revisa si es un comediante tal vez esta persona ya está identificada como comediante en su propio perfil a veces dice fulanito tal y abajo dice pequeñito comediante o revisa si esa institución de verdad existe si me escuchas de así creo que te quedaste hasta sin luz pero ahí está sí aquí volví estoy en la oscuridad pero me escuchan que es lo importante no nos preocupemos estamos en Paraguay ok decía nomás que es tan interesante esta charla que tenemos porque después los jueves de marzo tenemos talleres específicos más de práctica adaptando las verificaciones de datos en podcast video estrategia de contenido diseños y para redes sociales porque después ese proceso tenemos becas para poder dar a proyectos interesantes que tengan sobre verificación de datos entonces todo este proceso entender un poco la anatomía entender un poco qué otros formatos también podemos navegar y adaptar nuestros contenidos y bien el lenguaje que vos estás diciendo para las redes sociales es muy muy interesante que comprendamos y vayamos adaptando y vayamos corriendo a medida que se van insertando estas nuevas formas de hacer comunicación y estas nuevas formas de expandir la verificación que hagamos nosotros ¿verdad? Así es y mira Dessy esta gente está preguntando muchísimo yo estoy fascinada yo quiero contestarles a todos mira hay alguien que me pregunta Alfredo Alfredo Velasco ¿cómo evitas que los miembros de la alianza usen verificaciones para hacer clickbait? La alianza contempla un acuerdo y Liliana gracias por responder si es un acuerdo un acuerdo es un compromiso en el que obviamente están de acuerdo en cumplir con esto y todo el que se acerca a la alianza es como nosotros ya está ganada la idea de que hay que hacer algo y de cómo hacerlo bien y los jueves en el cafecito estamos todo el tiempo hablando de cómo hacerlo mejor cómo no viralizar la mentira cómo hacerlo entonces difícilmente esto va a pasar y si llegara a pasar en algún momento pues tenemos todo el tiempo una conversación para corregir me pregunta si podemos establecer un perfil o estándar de personas o medios difusores de desinformación los llamamos los desinformantes hay investigaciones que se han dedicado a hacer por ejemplo la tanchequea ha hecho una larga serie de desinformantes con el COVID y con las vacunas recuerdo que identificaron personas en Estados Unidos también tenemos una gente que de forma recurrente desinforma con las vacunas hay investigaciones de ese tipo nosotros lo que hacemos es que tratamos en las verificaciones y cuando hacemos los trabajos en cada nota si hay alguien que acostumbra a desinformar ya lo escribimos entonces fulano de tal que ya publicó contenido desinformante sobre las vacunas y ponemos el link de un trabajo pasado que hayamos hecho esta persona que también difundió tal desinformación sobre tal cosa por ejemplo hay un señor que también se comunica mucho en Trump Social que es el que hizo la película esta de dos mil mulas entonces siempre que dice una desinformación decimos este es el señor que hizo la película desinformante sobre las mulas porque creemos que eso ayuda a que la gente se haga un mapa y diga ah es una persona que desinforma ah es una persona que entonces creemos que eso ayuda colabora que la gente los ubique y no se deje engañar tan fácil hay una gente que me pregunta hay franco si hay franco consulta que cómo cuidar que las plataformas y los medios de fact check y no se vuelvan simples resonadores de informaciones de organismos oficiales y gubernamentales a mí que creo que te entiendo tu pregunta es un temor como no sé si te refieres a que no eso es falso porque la autoridad tal dice que es falso creo que te refieres a eso no estoy segura y eso es uno de los cuidados que tenemos que tener como periodistas y por eso usamos fuentes alternativas o sea nos vamos a las organizaciones nosotros por ejemplo tenemos cinco aliados institucionales en diferentes áreas que nos ayudan mucho por ejemplo en el área de clima se acaba de sumar climate power en el área de de derecho al voto responsabilidad electoral sumamos a Brennan Center for Justice tenemos a Kaiser Family con temas de salud y de Medicare y de acceso a la salud entonces esto nos ayuda a que no siempre es una voz oficial sino que esa voz oficial cifras estadísticas por supuesto siempre las contrastamos o le sumamos con estas voces de organismos que tienen muchos años haciendo lo que hacen entonces creo que ofrecemos un buen panorama ¿no? Sí en en gobiernos con regímenes autoritarios es otra la cosa y ahí justamente una de las preguntas que surge un poco es ¿qué hacer cuando esas fuentes mienten deliberadamente hasta en sus propias conferencias oficiales de prensa con declaraciones oficiales ¿verdad? Sí tenemos muchos colegas miembros de Nicaragua exactamente lo acabamos de ver y lo acabamos de hacer en una nota justamente ayer Desi y todos con Nicaragua bueno yo vengo de Venezuela hice la mayor parte de mi vida incluyendo cuando llegó la dictadura Nicolás Maduro haciendo periodismo y tratando de lidiar con esto pero por ejemplo ayer hicimos una nota de Nicaragua en la que recogemos lo de la liberación de estos de estos presos políticos hay que incluir entonces que dijo Daniel Ortega y entonces son unos terroristas acusados y siempre nos cuidamos de decir no se ha demostrado o los juicios fueron juicios que la organización internacional talos señaló como injustos a puerta cerrada o sea siempre tratar de decir si alguien acusa un gobierno de estos acusa a alguien como esto decir que hay un organismo y esta es la importancia también de los organismos internacionales de derechos humanos este organismo dijo que estos juicios no tienen validez por esto y por esto no se le probó a fulano que hubiera cometido delito saben como siempre dar el contexto de quien está diciendo esto y que sabemos que su credibilidad es bien dudosa por decirlo dudosa bastante dudosa mira que opinan de los medios o webs que hacen parodia y sátira muchas veces de ahí surge mucha información que hacer con ellos justo yo aproveché cuando se cayó tu señal perdón no vamos a otro pero esto no solo para parodia esto no no queremos ni estamos buscando nosotros somos periodistas y quienes regulan regulan ¿verdad? nosotros no estamos buscando anular a nadie censurar a nadie nosotros apostamos a primero uno esta alianza la conciencia entre periodistas la alfabetización de las personas y en y aprender o sea que la gente aprenda y que nosotros como labor periodística los enseñemos a decir mira donde dice que la cuenta es parodia mira que la imagen la puedes buscar en google o en invito de otro lado y te das cuenta mira lo que puedes hacer me explico nosotros apostamos más hacia allá a que la gente se dé cuenta que es parodia y no eliminar a la cuenta parodia ¿sí me explico? sí 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 ¿qué se debe hacer cuando alguien ajeno al justamente ese trabajo periodístico se atribuye la tarea informativa y difunde noticias falsas el periodismo ciudadano es correcto consultan creo que estas fuentes siempre tienen que ponerse en duda eso cuando dice un influencer yo no sé si a ustedes les pasó pero yo creo que el monstruo mayor de la desinformación por ejemplo durante la pandemia eran aquellos audios a mí me llegaban muchísimo los audios de un supuesto médico que decía esto de lo del covid es una mentira no sé qué y mucha gente le creía a ese audio de una gente que no conoce pero solamente dijo que era doctor y dudaban del doctor Fauci y de los CDC hay una cosa como una lógica que uno puede como invitar a la gente así te estás oyendo lo que estás diciendo le crees a alguien que no conoce no le ves la cara pero él dice que soy el doctor calzadilla el doctor no sé qué y no creen simplemente por lo que hablábamos antes confirmation bias yo quiero creer que eso es así o quiero dudar o quiero parecer muy inteligente y no me van a engañar y resulta que te pasas como al otro lado no yo sí creo que las vacunas tal cosa ¿quién lo dice? el audio del doctor que llegó entonces estos audios estos influencers de la nada o sea siempre averiguar que en TikTok por ejemplo yo veo gente con la bata blanca y dice el doctor no sé qué de verdad es doctor o sea ahí está Google Google sirve para bien así o sea hay que saber usar las plataformas también Google algo y mira si de verdad está en la universidad o en la universidad que dice o de verdad tiene el trabajo que dice que tiene ok inclusive ya te están pidiendo contactos Tomás tendrás el contacto en Clima en Estados Unidos aquí está viste yo le quiero un buro buscamos un buro en el nacional sí antes de mi contacto les voy a dejar unas 10 lecciones que tenemos aprendidas y podemos seguir discutiendo porque creo que nos queda un ratico verdad para los periodistas y fact checkers el tiempo importa y mucho lo que hablábamos de la viralidad si algo está viral y la gente dice se cayó este ovni de Alaska esta es la foto y tal y te tardas una semana en decir que es falso ya la viralidad bajó a nadie le interesa y lo que puedes hacer es tú volver a viralizar entonces si lo vas a hacer trata de hacerlo en horas o en pocos días para que puedas ir a pelear con la desinformación en las redes sociales lo otro hay que estar donde la gente está y no esperar a que venga a ti o a tu medio o sea las websites ya saben cuánta gente viene al home de tu website en realidad es muy poca la gente está en las redes sociales entonces vamos los periodistas a las redes sociales experimentar con formato lo que les decía si la gente quiere los videos de 30 segundos trata en esos 30 segundos que no sean propaganda como y mira más en nuestra website la gente no va a mirar más en tu website la gente te va a mirar esos 30 segundos y va a seguir haciendo así entonces es falso que esta cosa esta cosa que el hombre no se cayó y que el terremoto se va cuidado trata de decirlo directo y conciso exacto y sabiendo que la gente se te va como hace uno o sea imagínense como hace uno que pasa rapidito si no te están diciendo nada importante ser transparente acerca de lo que no se sabe sobre todo en ciencia y medicina hoy justamente en la reunión de aliados nos comentaba alguien de factcheck.org ya hay un estudio de qué pasa con la regla la menstruación en las mujeres y las vacunas resulta que si han descubierto después de tanto decirlo 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 y no sabíamos qué pasaba que si han descubierto que hay una incidencia breve hay días hay horas hay un promedio pero ya hay algo entonces seamos transparentes cuando esto es lo que sabemos hoy porque todavía no hay suficientes estudios para determinar algunas cosas entonces digámoslo el conocimiento que tenemos hoy es este estas son las cifras hoy pero saber que sobre todo con ciencia medicina clima las cosas pueden evolucionar entonces vamos a decirlo abiertamente cuidado con las imágenes y nosotros recomendamos se han dado cuenta en todos los ejemplos que uso tienen una etiqueta encima a menos que sea cierto como el Cristo Redentor esa es la única que dejamos sin etiqueta y no la tapamos porque es real acuérdense de lo que les decíamos de la familiaridad cuando la gente la vea va a decir esa imagen es cierta si hacemos eso con las imágenes que no son ciertas estamos colaborando a que la gente se le metan al cerebro lo otro en videos desinformantes recomendamos no usen color para los desinformantes no los destaque no los deje sin etiqueta preferiblemente puedes ponerlo en blanco y negro pequeño si hay un host por ejemplo ustedes que son periodistas y van a comentar algo el desinformante que no se ve o se ve a poco solamente para decir de que estás hablando las dos mil mulas entonces no le hagan propaganda a la película o sea traten de poner de que estás hablando pero pequeño blanco y negro solo para que la gente identifique de que estás hablando pero no para promocionar lo otro es que no todo es verdadero y falso hay una rama grande de etiquetas o de calificaciones o simplemente esto es lo que sabemos hoy no sabemos si es falso o si es verdadero no tenemos prueba para decirlo hoy lo otro lo que también les recomendaba nunca linkees a los desinformantes existen unos sitios que son repositorios o archivadores de links de tweets de instagram de cuentas en los como web archive o hay otros que puedes agarrar el link lo transformas lo guardas allí y así le dices a la gente bueno para que veas qué es lo que circuló pero la gente no va a poder hacerle click y darle más tráfico a los desinformantes si quieren más detalles de esto ya les voy a dejar mi contacto igual para que para que me contacte y los pueda orientar en lo que deseen ok y lo último pero no menos importante como dice el dicho la colaboración no es una opción para nosotros en factchequeado es esencial o sea no podemos competir los periodistas y las personas que buscamos viralizar la verdad si lo que queremos es que se viralice si queremos que se viralice no podemos competir tenemos entre todos que decir yo tengo esto yo aporto esto claro con gente confiable hay gente que me ha dicho bueno si no todos tienen el mismo compromiso busca gente que es afín a tu que tiene intereses afines que quiere combatir esa información que sabe lo que está haciendo y únete como a nosotros en factchequeado ¿no? quería contarles ¿se acuerdan que arranqué con 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 aquel cuento de Miami Day Police te advierte que hay una forma de violación a mujeres nuevas la quinta vez que me llegó ese whatsapp fue en un grupo de uno de los representantes de mi hija mayor y dije ¿qué hago? la gente sigue con esto ya habíamos hecho la nota en factchequeado y con mucho cuidado y mucho cariño porque hay una cosa que a la gente no le gusta que le digan que está equivocada a la gente no le gusta que la corrijan y mucho menos en público entonces hay que decir con mucho cuidado porque si queremos que se conozca en público para que otros lo vean decir oye amigos esto está circulando pero es falso y miren aquí hay un link para que se informen porque de verdad ya lo desmintió la policía saludos abrazos me atreví a hacerlo y de verdad la respuesta fue buena alguien escribió wow yo había leído esto y no sabía que era falso gracias por la información entonces bueno mi consejo final ya es como individuo como persona atrévanse a hacer los factcheques de su familia y del chat y de todos pero háganlo con cariño para que la gente no se espante y aquí si ustedes quieren ser aliados de factchequeado estos son nuestros contactos además también a mí me pueden escribir por tecalzadilla que no se los puse acá tecalzadilla arroba factchequeado.com se los voy a dejar en el chat y estas son todas nuestras redes los invitamos a seguirnos y nada podemos seguir viendo preguntas y yo les dejo aquí mi correo que sí nos quedan algunos minutitos todavía estamos y te agradezco muchísimo y recordarles también a todos y todas que estamos acá conectados que durante marzo tenemos varias sesiones prácticas y luego de eso vamos a tener becas muy interesantes para poder financiar proyectos sobre desinformación así es que les invitamos a que participen porque uno también de los requerimientos es participar de tres de cinco sesiones así es que todos los datos van a estar en el enlace que yo les voy a compartir de vuelta aquí en el chat y bueno perdón sigo sin luz por eso no prendo mi cámara pero me escuchamos bien así que super seguimos Darly por ejemplo pide acá un poco si sería posible también establecer un perfil estándar de personas o medios difusores de desinformación y noticias falsas que se yo partiendo de precedentes y reincidencias en esta práctica no te escuché la primera parte de si decías que si podemos establecer como una lista algo así no esa parte no la entendí establecer establecer un perfil estándar dice de personas o medios difusores de desinformación yo no sé si perfil estándar me da un poquito de miedo que uno pueda calificar a alguien de manera injusta pero sí seguir con estas informaciones sería bueno hacer como unas grandes bases de datos yo sé que se están haciendo por ejemplo con la tanche que ahí esta gente está haciendo cosas porque la desinformación lo que estamos viendo por ejemplo en español viaja y hay lo que llama Clara Jiménez en maldita la ruta de la seda que viaja por Europa España Latinoamérica sube a Estados Unidos o viceversa se produce que en Estados Unidos y a través de Whatsapp de Youtube porque el principal canal por donde se están informando los latinos en este momento según los últimos estudios viaja y ya pierde las fronteras entonces sí sería bueno como tener así también sin fronteras un gran repositorio pero ya de gente que de manera confirmada hayan esparcido desinformación creo que prefiero más eso que un perfil como como lo identificas o sea lo que pudiéramos de pronto decir es como identificas en ese momento tú al oyente o a la audiencia que es desinformación por ejemplo el otro día me comentaba alguien que esa cosa de las mayúsculas y los signos de exclamación eso es un clásico que te están desinformando o lo que les decía del call to action haz ya este click o reenvíalo a cuantas personas puedas ya eso es como signo de un desinformante o de una desinformación yo creo más que pudiera ir por allí ¿y qué hacemos ante sectores del periodismo que caen un poco en ese juego de las noticias falsas que que puede ser por ingenuidad o desconocimiento o por considerar que les permitirán justamente ese impacto de tener ese impacto y esos clics esos ingresos económicos que muchas veces se busca pero o sea ¿qué podemos hacer? lo estamos viendo y lo vemos también con intenciones ideológicas por ejemplo de cara a 2024 estamos viendo cómo aparecen algunos medios o cómo se repotencia y te das cuenta que invirtieron dinero en eso medios que están desinformando en español porque una cosa es que hacemos periodismo en español y otra cosa es que hacemos periodismo también para latinos y latinas y para inmigrantes que es otra cosa no todos los latinos son inmigrantes pero cuando tú ves que hay un target o sea hay un objetivo directo a cierto tipo de latinos por ejemplo en el sur de Florida que es donde yo vivo la política en español se va mucho hacia el miedo en la política a regímenes como los que acabamos de nombrar aquí Nicaragua Cuba esto se va a convertir en Cuba esto es un régimen represivo y cada vez más represivo y tal y estamos viendo medios que surgen ya con esta línea y desinformando abiertamente con esta línea por ejemplo aumentan los crímenes este informe dice aquí según un informe me acuerdo un titular según un informe hay más crímenes en las ciudades gobernadas por tal partido cuando entras a la nota el informe no dice nunca eso como el caso del video el informe solo compara con dados y no tiene nada que ver con la política cosas como esa entonces yo creo que es bueno identificarlo saber decírselo a la gente pero siempre teniendo este cuidado en que no les des más exposición y propaganda a ellos es difícil y sobre el punto más adelante a inicio más o menos de la conversación estaban preguntando cómo va a distinguir el lector la información y la desinformación cómo va a distinguir uno que es información y otro que es una desinformación porque creo que además de entrenar a periodistas necesitamos educar a las audiencias totalmente de todas las edades acá nos deja un mensaje no puedo leer el nombre pero lo dejo cerrado ok yo creo que lo primero que habría que decirle a las audiencias es lo de las emociones uno puede identificar fácilmente o bueno no fácilmente porque no quiero insultar la inteligencia de nadie porque uno mismo ha caído se los dije lo del perrito yo creí que podía ser cierto uno puede creer uno puede en el momento decir wow esto me confirma tiene sesgo de confirmación me gusta yo he visto varias veces tu cerebro te engaña y dice es familiar pero tenemos que ayudar a la gente a entender cómo luchas con eso entonces tú ves ok tiene muchas mayúsculas y muchas cosas te pide hacer algo no tiene fuentes o cuando haces el clic no dice lo que dice que dijo o sea léete mínimamente el informe de que va haces simplemente clic y te das cuenta de que no es o sea enseñar a la gente no a que luche con sus propias emociones no a que luche contra su sesgo de percepción que todos lo tenemos sino que aprenda a tener un pensamiento crítico frente a las informaciones y que aprenda a distinguir cuando la fuente está perfectamente identificada el doctor tal de la universidad tal de la universidad de Harvard el instituto tal te ponen un link en el que tú vas cliquea y existe ese instituto cuando te dicen el doctor tal dice que las vacunas son peligrosas y mañana te van a salir pelos en las manos y no hay un clic y tú googleas y el doctor no existe es falso o sea si es cierto que es más fácil creérselo y que llegue en Whatsapp y decir RT como me llegó lo mando es un poco más difícil pero nos va a hacer una sociedad mejor entonces creo que ahí es donde tenemos que apuntar sí justamente acá bueno pregunta sobre el programa porque les mencioné que tenemos esta charla luego tenemos unos talleres y luego la posibilidad de aplicar a becas todo esto va a ser procesual obviamente que van a estar como presentes en cada proceso y va por etapa esta es como una primera etapa luego viene la segunda que es la parte de aplicación donde todas aquellas personas verificadores periodistas que quieran hacer un trabajo y necesitan fondos para hacer tal verificación y tal trabajo de difusión de ese chequeo pasa por un proceso de aplicación es todo procesual porque somos estamos en seis idiomas estamos en seis regiones globales y son creo que entre cinco a diez becas más o menos por idioma porque somos bastantes y eso tiene que ver con lo que está preguntando María Verónica Figueroa que dice que si sería posible ver talleres herramientas para checar a los financiistas de desinformación y tiene que ver con este proyecto de desinformation que está haciendo el ICFJ un grupo de periodistas va a castigar de manera transfronteriza transfronteriza exacto gracias el follow the money o sea vamos a saber quiénes están detrás de esto porque ya hemos visto algunas cosas aisladas vamos a juntar y vamos a ver quiénes están detrás y qué tan unidos está o qué patrones estamos viendo así que si la idea es hacer esa gran investigación de la mano de ICFJ sí y la persona que dirige este programa porque como somos en varios idiomas están así estamos nosotros como gerentes de comunidades pero está todo el equipo grande está Cristina Tardagilan que es justamente una de nuestras directoras del programa y que está llevando adelante y nosotros desarrollando nuestros idiomas le dejé igual forma de vuelta el enlace para que hagan todo ahí el rastreo para que estén justamente atentos es súper importante inscribirse porque allí les llega toda la info específica de cada proceso de cada etapa que vamos a ir desarrollando este programa porque va para rato va para largo entonces acá algún tipo de preguntas yo quisiera compartir todo hay alguien que pregunta cómo hacemos para estar más pendiente de esto en plena polarización cuando vienen procesos electorales por ejemplo hay mucha polarización hay sociedades que de por sí están polarizadas por alguna razón porque hay algún tipo de candidato de presidente de gobernador que polariza bueno aquí en Estados Unidos se polarizó hasta el uso de la mascarilla ustedes lo vieron en algunos países también ocurrió yo creo que en ese momento sin duda aumenta la desinformación y el consejo tanto para periodistas como para las personas ahí es donde tienes que tener las antenitas más agudizar tu sentido crítico pero por eso no queremos decir que desconfías absolutamente de todo porque nos pasa como para el otro lado la gente los CDC le dicen en algo y la gente todo desconfía no eso es es tan como paranoico es muy paranoico entonces hay unas maneras por ejemplo el uso de fuentes abiertas tienes link ese link te lleva a una investigación la investigación está firmada está respaldada por una universidad las notas no tienen link no conoces a las personas que se supone que está declarando o está escrito como opinión porque no asigna fuentes entonces lo que tienes que hacer es como poner la mirada más aguda pero no quiere decir vivir en un estado paranoico aunque todo es falso no tenga miedo con la posición o sea una persona que tiene una posición política no necesariamente es malo escuchen varias posiciones políticas escuchas la de la izquierda la de la derecha la del centro te haces una opinión lo que no puedes tolerar es que te desinformes la mentira pero las opiniones son válidas y son bienvenidas nadie quiere controlar la opinión de otro más bien muchas veces nos pasa que estamos acostumbrados a leer en cierto periódico a ver a consumir cierta información de un lado todos tenemos percepciones y todos tenemos confirmation bias pero lo que hacemos como ejercicio los periodistas es buscar hacia el otro lado para poder ver lo que no estás viendo de manera natural entonces busca el periódico de la tendencia contrario o busca también nichos los nichos te aportan una visión que no tenías aquí por ejemplo tenemos nichos públicos de de todo tipo tenemos black community hispanic community o dentro de la hispanic community están los cubanos o están los inmigrantes en la frontera entonces busquen también como esa mirada que ustedes no tendrían de manera natural bueno porque no nacieron allí porque esa no es su su situación ni racial ni económica verdad pero esto te aporta una mirada distinta yo creo que eso puede ser un buen ejercicio en medio de la polarización y que te ayuda a no odiar al otro o no decir todo el que piensa así es un bicho no piensa así porque tiene una historia que lo hace pensar así mira déjame escucharlo ¿no? sí sí y Aldo Aldo acá cabe cabe una visión crítica sobre la visión de la desinformación como una distorsión enfermedad pone en barra del ecosistema informativo una visión que incluye antecedentes como los estudios de propaganda una visión holística se está empezando a hablar de estudios críticos de desinformación que incluya análisis de poder y cómo incide el género raza clase origen nacionalidad bueno si yo estoy nosotros estamos deseosos de que existan todos estos tipos de información en español pero no solamente en español porque puedes traducir de la ingles al español sino que de verdad puedan entender el ecosistema de los latinos y latinas por ejemplo que viven acá de las comunidades hispanohablantes porque ¿qué nos pasa cuando investigamos de desinformación? tiene mucho rato el inglés tiene más de 10 años las plataformas de fact-checking en Estados Unidos ¿verdad? y apenas tiene dos años o cuatro o menos las plataformas de fact-checking en español entonces una de las razones de fact-checkado es generar la evidencia para que los científicos investiguen todo esto que está diciendo Aldo y más o sea con esto que estamos haciendo y que estamos viendo por ejemplo cómo se comporta la gente con la desinformación sobre esto o cuál tema sobre salud pero cómo evoluciona cuando la desinformación tiene que ver con raza como cuando es mujer por ejemplo nos gustaría saber si las mujeres confían más en una en una influencer o una fuente externa desconocida para sus temas de salud que los hombres o sea todo esto es fantástico pero no lo sabemos no lo conocemos porque no ha sido suficientemente investigado cuando hablamos con universidades nos dicen bueno lo tenemos en inglés hemos visto comunidades claro pero son comunidades blancas por ejemplo en Estados Unidos no sabemos bien cómo se comporta gente que tiene otras necesidades y ha vivido en otros en otras situaciones socioeconómicas ¿no? lo vimos con el aborto no se imaginaba mucha gente cómo iba a funcionar la gente frente a Roe v. Wade y cuando se eliminó el derecho constitucional del aborto en todo el país no se entendía muy bien cómo se iban a comportar las comunidades hispanas latinas tal bueno algo vimos después con el voto y algo hemos visto después con otras encuestas que se han hecho pero no lo sabemos y yo estaría fascinada de conocer Aldo todas estas cosas para apuntar mejor ¿verdad? las comunidades que servimos y ahí dejó unos enlaces bastante interesantes que nos comparte y aparte de eso Juan ahí te recuerdo el contacto de la especialista en meteorología en Estados Unidos para ir cerrando otra consulta por acá es que fueron varias muchas muchas gracias por dejarlas en aquí por ejemplo pregunta Gallegos ¿existe un ABC que podamos usar en esta labor de alfabetización? ¿existe una qué? ¿no escuché? la última palabra ¿existe un ABC que podamos usar en esta labor de alfabetización? un solo ABC y una cosa así como que así es sería mentir ¿no? porque estamos experimentando somos seres humanos esto es un fenómeno que se está estudiando de manera nueva lo que les decía todas las barreras pero sí hay unas mínimas cosas nosotros en factchequeado tenemos una caja de herramientas y algo de media literacy para como para ayudar a la gente a entender cómo funciona la desinformación y cómo combatir de manera sencilla algunas cosas como hacer verificaciones sencillas y en general pues esta presentación que les hago nosotros la vamos contando en todas partes como ten cuidado con tu sesgo no compartas si sientes una emoción muy fuerte cuenta hasta cinco a veces hasta diez en solicidades polarizadas hasta diez busca esto pero sobre todo hay cosas claves que solemos decir en todas las presentaciones revisa la URL porque muchas veces nos acaba de llegar hace unas seis semanas hicimos el supermercado tal que por cierto en el de mi esquina está regalando ocho mil dólares en compra pero haz clic aquí cuando te parece tan maravilloso por lo general es falso entonces si te parece demasiado maravilloso duda pero si te parece devastador y demasiado terrible también duda porque raro ves una pieza que nosotros producimos como periodista provoca unas emociones tan grandes ojalá producir una emoción tan grande porque se viralizaría muy fácil y es el reto que tenemos también los los verificadores nosotros por la naturaleza de nuestro trabajo no apostamos a donde apuesta la desinformación la desinformación apuesta a lo que les dije al corazón o a los riñones a la indignación cuando ya llega el desmentido con fuentes y te explico es como que te hago la fiesta es como ay no era tan así eso no es tan simpático eso no es tan chévere eso no me emociona y no comparto por eso siempre nuestra llamada es compartan compartan lo bueno compartan lo que veas que está verificado no tiene sentido la competencia entre periodistas y entre la buena información dos últimas preguntitas para ir cerrando agradeciéndote y a todos y todas que nos están acompañando una es habría que llegar a niveles de censura o de cerrar cuentas en redes sociales de personas que difunden noticias falsas ¿cómo se hace en algunos países o de repente ustedes si nos pueden mencionar ¿verdad? ¿eso no atenta contra la libertad de expresión? Sí para nosotros como periodistas cada vez que llegamos a este punto es muy complicado porque es como que no es nuestro asunto y no estamos de acuerdo con la censura o sea en general como periodistas ¿qué queremos? la libre la libre difusión de las ideas que cada quien con su opinión pueda ser libre de hacer lo que quiere y que no lleguemos y que no haya que llegar nunca a un punto ni de censura ni de que algo te aplaste y que no podamos oír queremos que como creyentes de la democracia queremos que las minorías tengan voz tengan website lo que sea entonces nos cuesta mucho esto del control siempre nosotros queremos decir eso una cosa somos los periodistas otra cosa son las plataformas y TikTok y Twitter y todo eso los gobiernos tienen que ver cómo hacen para evitar que la gente esté llena de desinformación y tenga más acceso y más contexto de lo que está pasando siempre nos gusta apuntar a que ofrezcan mejor información por ejemplo ante un contenido terrible que desinforma nosotros preferimos o es mi posición a que me expliques que el contenido es falso que no lo reproduzcas por esto y por esto a que lo elimines pero es como un principio de cuidar las libertades y de que le tenemos mucho miedo a todo lo que es censura si creemos que la fortaleza está en la alfabetización en lo que podemos hacer en lo que nos podemos unir y sea como por decantamiento natural la gente prefiera lo que le informa lo que no le engaña lo que no le hace tomar malas decisiones y que lo otro poco a poco tenga menos voz es una posición muy particular sé que hay otra gente que puede pensar otras cosas pero a mí esos temas de censura no me gustan yo prefiero que nosotros hagamos otras cosas y como periodistas ofrezcamos todavía más soluciones que controlar como es lo que les decía con la cuenta parodia no nos metamos con la cuenta parodia enseñemos a la gente a cómo lidiar con eso igual con la cuenta desinformante igual con el hombre que dice mentira igual con el influencer que no tiene pruebas en decir lo que sea prefiero que ayudemos a la gente que diga no tienes prueba ese video no es prefiero pararme ahí sí y para cerrar te agradecer para sacar lo que estás compartiendo pantalla y para poder verte en pantalla completa y en conclusión querida ¿cómo hacemos viral la verdad? después de todo 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 análisis la viralidad tiene una clave la viralidad tiene una clave colaborativa es colaborativa no se dan cuenta como alguien pone algo y cuando tú le das un like cuando tú le comentas Cuando tú le das RT, estás colaborando para que se haga viral. La viralidad no funciona sola. Entonces, para viralizar la verdad o para viralizar los buenos contenidos, también tiene que ser un trabajo colaborativo. Hay que darle like, hay que darle RT, hay que republicar en tu sitio, hay que contárselo por WhatsApp a tu tía y hay que hacer un trabajo de sumar, 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 sumar. Y yo creo que entre todos y de verdad, con alianzas, con trabajo colaborativo, con hacer este tipo de actividades y conocernos y decir, por cierto, hay alguien que me está preguntando. Hace rato, no creas que no te he visto el contacto de Climate Power para las fuentes de salud. Escríbame a tecalzadilla arroba factchequeado.com y yo los pongo en contacto con ellos. Escríbame lo que necesiten. Estamos a la orden aquí en Factchequeado. Si quieren verificar algo y se les está haciendo difícil. Si quieren algo de esto, ABC, que tratamos de construir entre todos para contarles a nuestra audiencia cómo no caer y cómo hacer. Estamos a la orden. De verdad, les recuerdo que la tercera pata de la mesa de factchequeado es training. Queremos capacitar a la gente. Queremos que cada vez el periodista tenga más herramientas para hacer factchequeing y que esto los ayude también a multiplicar. Entonces, verificamos, creamos una alianza y entrenamos. Así que, aprovechenos. Estamos a la orden y, por favor, vamos a viralizar la verdad y los contenidos. Gracias, Deci, por esta oportunidad. No, a vos, a todos y todas. Y será hasta la próxima. El primer taller que tenemos el 2 de marzo es con Sara Trejos y va a ser sobre podcast. Cómo combatir la desinformación a través del podcast. Así es que les veo, les leo por allí muy pronto. Genial, gracias a todos. Chao, que estén bien. Bye, bye. Chao, que estén bien.